Mi nombre es Diana Gómez. Juego de defensa lateral y porque me gusta defender la portería. Para mí el fútbol es todo. La Liga MX Femenil es una oportunidad para crecer y para seguir mejorando. Mi comida favorita son los tacos. En el tiempo libre me gusta ir al cine, ir al boliche y otras cosas. Mi película favorita es... ¡Ay, tengo varias! ¿Cómo perder un hombre en 10 días? Me gusta escuchar de todo y mi canción favorita es Yellow de Coldplay. Mi mejor amiga de Pumas, pues la verdad es que me llevo muy bien con varias. Invito a la gente a ver la Liga MX Femenil porque creo que está creciendo mucho. Creo que podemos dar un buen espectáculo y la pasan muy bien viéndonos jugar.